Dale a pitar, dale a pitar ¿Cuál es el botón de pitar, por cierto? El pie Ah, el pie, está en el pie, vale ¿Cuál es el kamikaze? ¿Cuál? ¿El movimiento este, el kamikaze o el botón? Se ve muy mal ¿No? El desierto ¿Podrías poner la de Sin Señal de Quevedo? Esa está guapa, está guapa, está guapa, gracias, ¿eh, moco? ¡Qué bonito! Dale, Kale, bájalo un poco que hay pisos ahí arriba, a ver si se van a bajar un poco a bosquear. Como se bosqueen, van a bajar, van a decir, dale, que suente, que suente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué bueno! Dale, otro poquito, otro poquito. ¡Ay, guapo, guapo! ¡Tan guapo, tan guapo! ¡Sulabi, tsunami! ¡Dami! ¡Caída libre ya lo has dado! ¿Eh? ¡Caída libre! ¡Ca, no hay gente! ¿Qué es caída libre, hombre? Que seguro que te den ganas de más veneno. Son poca gente, pero mira qué jóvenes son. ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Menudo, bro! ¿Hasta aquí ya estáis? Hasta el 29, creo. ¿Hasta el 29? ¿Hasta el 29 incluido? Vale, igual. ¡Está guapo, está guapo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Miren cómo brindar! Hay un poco de goti-boti ahora lo más que no, antes de acabar. Si quieren dar un poquito de tsunami antes de nada... ¡Ahí, ahí! Intercambio, intercambio. ¡Está guapo, está guapo! ¡Ahí, ahí! ¡Pita, pita, pita! ¿Cuál es el de goti-boti? El 4. Está guapo, está guapo.